¡Leon! 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 Era obvio. Era obvio. ¿Qué cosa? Qué bronca, hermano. Siempre lo mismo con estos pibes. Siempre lo mismo con estos pibes. ¿Con qué pibe? Lo contrata León. ¿A quién? Lo contrata León. Mirá lo que juega este pibe, mirá. Mirá la pegada que tiene. Mirá cómo quita. Se juega bien. Mirá lo que hace este pibe. ¿Pero por qué te enoja? Me enoja porque yo lo quería para Independiente. ¿Y lo contrata León? Porque León siempre contrata lo que yo quiero. Siempre contrata lo que yo quiero y lo contrata León. Siempre, ¿eh? El Chapito Montes. El Chapito Montes. Crack. Yo lo quería para el rojo. ¿Dónde juega el Chapito Montes? El León. El Puma Gigliotti. Yo lo quería en el rojo de nuevo, el Puma. O lo rompió en el rojo. ¿Y dónde lo está rompiendo el Puma? El León. Metió los dos goles en la final. Crack. Nacho Ambriz. ¿Juega León? No juega, no. Es técnico. Ah. Los quería de técnico en el rojo yo a Nacho. ¿Dónde está? Campeón con León. Parece que me lo hacen a propósito. Ah, qué orden. No sé, pareciera que me lo hacen a propósito. Pero que sos del centro del mundo. ¿Cómo te lo van a hacer a propósito? No sé. Todo lo que yo quiero lo contrata León. Es una locura. Bueno. Tienen el ojo que tengo yo. Tienen el ojo clínico del fichaje. Ah, mirá. Se dan cuenta qué jugador va a funcionar. Mirá. O sea, vos tenés el mismo ojo que León. Tenemos un ojo parecido. Porque todo lo que yo quiero es o me escuchan como Google o pensamos parecido, futbolísticamente. Te escuchan como Google. Yo venía siguiendo la carrera de este pibe desde que jugaban la selección sub-20 de Argentina. Lo venía siguiendo a este pibe. Yo lo quería para el rojo. Yo decía, cuando este pibe vuelva a Europa, lo quiero en independiente a este pibe. ¿Dónde se va este pibe? A León. A León. Ojalá les haga cinco tigres. Aquí. No, 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 no. Uh. ¿Vieron el video? ¿Quién? Los del Club León. ¿Vieron el video? ¿Y? Nada, qué maestro. Mirá lo que ponen. Mirá lo que ponen. Son una divina. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Hay que hacerles un videíta. Hay que mandar un saludo. Un saludo al Club León. ¿Y te diciendo qué? Nada, bueno. Un saludo. Pero recién estabas indignado. ¿Con qué? Que te sacaban los jugadores. Bueno, bueno. ¿Vas a mandar un saludo? No es fútbol, mi amor. Es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. Vamos a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo. Un abrazo grande para toda la gente de La Fiera. El mejor club mexicano. Felicitaciones por el último campeonato. Son los últimos campeones. Los últimos campeones de México. Felicitaciones. ¿Con el gol de quién era? Los dos goles. Del Puma. Los dos goles del Puma. Felicitaciones. Y ahora le tienen que ganar a Tigres. Voy por ustedes, eh. Contra Tigres. Vamos. Vamos León. Con todo con Tigres. Con todo con Tigres. Dale. Muchos éxitos a la nueva incorporación. No voy a decir el nombre. Porque, bueno. No quiero... Y no. A para no lo anunciaron todavía. Y no dios nada. No digo nada. Tremenda incorporación. Tremenda. Tienen el ojo clínico que tengo yo. Los que sabemos de fútbol. Sabemos. ¿No? Ese temito del fichaje. ¿No? Bueno. Amigos. Aguante León. Aguante León. Aguante la fiera. Sí. Bueno. Está pasando algo poco normal. Esto no es normal lo que me está pasando. Me acaban de escribir del Club León. Para que yo anuncie. Quien llega a la fiera. Es muy loco esto. Es lo mínimo que pueden hacer. Después de haberme robado. A este jugador. Que yo quería para mi equipo. Pero agradezco mucho el gesto igual. Lo voy a decir entonces. Dicen que jugó en más equipos italianos que Totti. Y 23 años nada más tiene. Pero una experiencia. Mediocampista. Argentino. ¿De quién estoy hablando? Le vamos a dar la bienvenida a la fiera. Al gran Santiago Colombato. Vamos Santi. Querido. Bienvenido. Muchos éxitos. Tuviste el honor de haber sido presentado por mí. Y cuando quieras mandarme tu camiseta. Va a ser bien recibida. Después te paso la dirección. Gracias. ¡Veo! 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 ¡Veo!